Entre otras cosas, les digo que hoy, más que nunca, tenemos que decir que somos México. Somos México. Somos México. Eso es lo que somos. Y por lo mismo, nos merecemos el salir adelante como un país unificado, como un país bueno, como un país trabajador y como un país que tiene una enorme cultura que nos apoya y que nos impulsa. Vamos a empezar. Como todas las mañanas, estamos listos aquí con un resumen de las noticias más importantes hoy. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Conn. Central FM. Equilibrio. Para fijar posturas sobre la reforma eléctrica, Estados Unidos debe de conocerla y después atender a demandas razonables, dice el canciller Marcelo Ebrard. Morena convoca a sus militantes y simpatizantes a movilizarse para defender la reforma eléctrica. Rubén Moreira, el coordinador del PIB en la Cámara de Diputados, demanda que la discusión sobre esta reforma se posponga, pero como dice Roberto José Pacheco, no para abril o para mayo, sino hasta agosto del año que viene. El tamaño de la economía mexicana que se tenía previo a la pandemia del COVID se alcanzará hasta el primer trimestre del 2024, debido a que no se fomenta la inversión y hay incertidumbre por una contrarreforma eléctrica, advierte el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Alfredo Kupfer, experto en temas laborales, reclama que el incremento al salario mínimo para el próximo año estará entre el 20 y el 21 por ciento, según la CONASAMI, pese al estado de la economía. Esto va a ser, si esto se llega a implementar, esto va a ser una puntilla para México. La inflación para arriba. Moody's previó que la economía mexicana crecerá este año 5.5 por ciento y para el 2022, 3 por ciento y para el 2023, 1.9. Pero todo esto restado de la recesión, lo que nos llevará a todo el sexenio en recesión. Sean Lane, juez de la Corte de Bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York, agendó para el 8 de diciembre la audiencia sobre el plan de reestructura financiera del grupo Posadas. Por otra parte, las exportaciones de México a Estados Unidos subieron 7.3 por ciento en septiembre, su menor cifra a tasa anual desde marzo, según el Departamento de Comercio Norteamericano. Las ventas de vehículos ligeros en México disminuyeron 6.18 por ciento mensual durante octubre a 74.462 unidades, de acuerdo con el Inegi. Por otra parte, el Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz podría reclamar la titularidad de la planta General Motors de Silao y con esto desbancar por primera vez en la historia, en la historia, a la CTM. La rehabilitación de la pista 01 izquierda 23 derecha del aeropuerto internacional de la Ciudad de México costará 403 millones de pesos y, bueno, esperamos que esta sea una reestructura verdaderamente bien hecha. Dicen que abajo de la pista está el tesoro de Moctezuma, de tantas veces que la han rehabilitado. Los precios de los alimentos en el mundo subieron 3 por ciento en su nivel más alto desde julio del 2011, según informa la FAO, en un dato que nos daba Adriana Braniff hace unos cuantos minutos. Andrés Manuel López Obrador dijo que la federación le entrega proyectos a Sedena, o sea, la Secretaría de la Defensa y a Marina, para evitar que se privaticen cuando él se vaya. El presidente pidió a los gobernadores depender de sus propios recursos y no solo de las participaciones federales. Nuevo León podría recibir en 2022 11.1 por ciento más recursos de la federación. Según informa Hacienda, es el desembolso más alto de las 32 entidades. La Ciudad de México presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia para reclamar la reducción de 129 y medio millones de pesos en sus participaciones federales. El Estado de México gastó 4 millones 669 mil pesos en la compra de gorras, playeras y banderines repartidos entre asistentes a eventos de El Salario Rosa, que es el máximo proyecto del gobierno del señor Alfredo del Mazo. El grupo plural de senadores exige la comparecencia de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, para que explique por qué la defensa de Milo Lozoya presumió haber tenido una colaboración sólida con la presidencia de la República. López Obrador asegura que no instrució a la Fiscalía sobre el encarcelamiento de este hombre que fue director de Pemex por no comparecer a la audiencia en la que iba a ser imputado por delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. En el caso de la planta de Tileno 21, un juez federal ordenó la aprehensión de Carlos Cerveño Medina, exdirector de Petróleos Mexicanos. Bueno, el tercero, ya que Jorge Díaz Serrano también fue llevado a la cárcel en tiempos del presidente Miguel de la Madrid. Un juez de la Ciudad de México canceló en forma definitiva las órdenes de aprehensión en contra de Carlos Cabal Peniche y su esposa Teresa Pacini Beltrán por un fraude por 695 millones de pesos a reserva de que Carlos Cabal y su esposa regresen estas acciones al grupo que les prestó el dinero. Los reportes por ciberacoso al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia aumentaron 36,5% de enero-octubre de este año. El Ejecutivo detuvo a Armando N, presunto líder de una célula delictiva del cártel del Pacífico, que tenía una tarea de producir 70 kilos mensuales de pasta de fentanilo con un valor en Mercado Negro de unos más de 500 millones de pesos. Una balacera deja presuntos narcomenudistas muertos en la playa del Hotel Azul Sensatori del puerto de Morelos, puerto Morelos, en Quintana Roo. Ahí es una de las zonas más importantes de Cancún. Los agresores llegaron por mar. Dos elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México mueren y seis más resultaron heridos luego en una emboscada de la que sufrieron un ataque ahí en la zona de Tezcaltitlán. Miembros de la Fiscalía de Jalisco y de la Policía de Tocaltiche, así como de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, fueron atacados a tiros cuando investigaban la desaparición de personas en ese municipio. Se desconoce hasta este momento el número de víctimas. Cinco elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos luego del enfrentamiento con migrantes en el tramo carretero de Pijijiapan, Tonalá, en el estado de Chiapas. Y, por cierto, esta mancha migratoria, bueno, este grupo de personas sigue avanzando hacia la capital de la República Mexicana para de ahí seguir su curso hacia los Estados Unidos. Loretta Ortiz, Eva Verónica Jívez de Jívez y Bernardo Batis, miembros del Consejo de la Judicatura Federal, podrían estar en la terna que López Obrador saque de la manga para que entre otro miembro más a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la salida inminente de un ministro de la Suprema Corte, el ministro Franco. Previo a definir a los candidatos a seis gobiernos, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, se reunió con López Obrador y hablaron también sobre la revocación de mandato. Gerardo Priego, exaspirante a la presidencia del PAN, dice, bueno, yo no sé si yo, pero Marco Cortés tiene que salir de ese partido político. Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, equiparó a los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro con lo hecho por Franklin Delano Roosevelt, luego del New Deal, este que sacó a los Estados Unidos de la recesión. Bueno, eso sí que es tratar de ganar, amigos. El Papa Francisco exhortó a todos los que trabajan con niños, empezando por la iglesia, a que se unan a una alianza para proteger mejor a los menores de abusos sexuales y de todo tipo. El Tribunal Federal de Reclamaciones de los Estados Unidos falló en contra de Blue Origin de Jeff Bezos en la demanda de la compañía en contra de la NASA por un contrato de aterrizaje lunar para astronautas otorgado a SpaceX para el hombre más rico del mundo, el señor Elon Musk, que dice, yo tengo una misión con mi dinero, voy a poner a la humanidad en Marte antes de que termine la década de los treintas. Estoy invitándoles a que visiten nuestro nuevo sitio en centralfmequilibrio.com y ahí tendrán ustedes toda la información que nosotros trabajamos durante día y noche para llevarles a ustedes el extracto de lo más importante que debemos de saber todos los días.